For the murder. Te imagino, no estás acá. Claro que no. Pero vos tampoco estás acá, Maynequin. Ya no perteneces a este mundo. Este ya no es tu lugar. Igual es mi lugar, Gretel. No me jodas. Tu lugar está junto a tu padre. Yo no tengo padre. ¿Por qué lo mataste? Jamás lo tuve. ¿Sabés eso? Tuviste el que te tocó. Ah, yo la amaba. Vos me obligaste a matarla. Yo la amaba y ella a mí también. ¿Pero qué sabrás de amor, vos? ¿Qué sabrás de amor? Me da vergüenza, me das asco. Asco saber lo que sos, un inservible. Estoy harto de cubrirte. Te me vas al norte, al capo de tu tío. No quiero verte nunca más acá. Si te cruces por la cabeza, ¿qué vas a dejar a Frida? Pero papá, la tengo atrás todo el día. No la resisto. Lo que quiero es que empieces a actuar como un hombre. Los novios pueden besarse. ¡Verdad! ¡Verdad! Octavio pudo haberte dejado morir de niño. Tranquilamente pudo haber impedido que nacieras. Ojalá lo hubiera hecho. Pero no lo hizo. No, yo nunca te quise. Es más, te desprecio. Me das asco. Me revolvé las tripas por andar detrás de los peones maricas de mierda. Claro, porque matar es mucho más honesto. ¿Sabes lo que sería el hijo del tipo más odiado del pueblo? Tuviste todo, carajo. Todo menos madre, padre, amigo. Salvo eso lo tuve todo. ¡Sos una basura! Con sus errores, con sus injusticias, sus miserias. Él te eligió. Te hizo su hijo. Y vos no solo despreciaste ese gesto de humanidad, de cariño. No solo lo traicionaste en vida, sino que se la quitaste. Si no lo haces, vos lo hago yo, marica. Mataste a tu padre. Por eso es el dolor que sentís. Bata. Por favor, bata. En tus manos está el fin de tanta tortura. El número de la Echagua se te hizo agua a la boca en un pedazo de puto, Manflor. No vuelvas a decirme Manflor. O si no, la profecía se cumplió. Padre e hijo se mataron mutuamente. Borrazó a mi hijo. Soy el hijo que te mató. Borrazó a mi hijo. 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 Gracias por ver el video.